Cuando el mundo parece estar pendiente de ti, es difícil no dudar y cuestionar cada paso que das. Con el tiempo aprendí a arriesgar, a creer en mí y cumplir cada cosa que me propongo. Siempre me gustó ser diferente, no nací para seguir a los demás. Me dijeron que no podía, yo les digo, miren cómo lo hago. Me dijeron que no podía, yo les digo, miren cómo lo hago. Me dijeron que no podía, yo les digo, miren cómo lo hago. Me dijeron que no podía, yo les digo, miren cómo lo hago. Gracias por ver el video. 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 Mi mejor versión. Gracias por ver el video.